El día de hoy amanecimos con esta gente recibiendo un problemita feo. Estamos aquí en Santo Domingo, ahora me invito. Ayer fuimos a ver la casa de los tiktokers, pero en verdad, en verdad, en verdad, estaba vacía. Hoy la vamos a ver llena de invitados, llena de sorpresas, llena de cosas que me dijeron ven hoy para ver cómo va a estar el día de hoy. Y cuando se habla de tiktokers, tenemos que hablar de Wobitsu y Melaza, que están hablando un trozo de cosas que yo ni sabía lo que estoy diciendo ahora mismo, pero ustedes sí, así que nos paramos en el banco ahora pues, a buscar un par de cosas y hablamos ahora. Y nosotros llegamos aquí a la casa de tiktokers otra vez, yo no he grabado nada. No he grabado nada de cocina, pero es que yo, mira que yo no graba, mira, 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 mira. El día, no, Johansson era así, no, diablo, Johansson. ¿Qué es eso? Johansson, porque tú vas a matar uno, compay. No importa. ¿Y la vas a llamar? Yo pensaba que yo y el peper era más malo, mira. No, eso lo va a ver. Mira, 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 mira. Es una gente grande y así no puede ser tan poco malicioso. Oye, pero por eso, por eso que es tan grande, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con eso? Toma, amor. Tienes que bebérselo él, ese azarón. Eso no es un trago, nada más. A ver con un trago más, tú también. Un trago de tres pasitos. Con una cucharada de tres pasitos, tú también eres. Depende, si él da dos pasitos, él no llega. Y lo que me ocurre es que él no prueba para saber que está malo. Sí, está malo, mata. Está buenísimo. Echale vainilla, que lo ponen amargo. ¿Esto? Sí. El azipicante está aquí. ¿Ajipicante? ¿Ajipicante? No, no, pero diablo. Es un ching, es un ching. ¿Tú vas a jugar? ¿Tú vas a jugar? Pero no, 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 no. Él va a jugar porque está muy ideólogo hoy. Y échale vainilla. Ay, me mal. Vainilla. Yo quiero ver la cara del que provee. Vainilla, vainilla, vainilla. Lo ponen amargo. Lo ponen amargo. Claro que se le ha funcionado la vainilla. El día. Mira, hizo una bomba como... Y luego que tú vas a caer preso. No, no, no. Es una bomba como una bomba. No, no. No, no. ¿Galletita? ¿Alguien cree que es bueno? No, es una receta súper especial. No, si tú creas que no. No, no. Te vienes tiempo para eso, pásame. A probar eso. Yo quiero ver este que lo pruebe. Está buenísimo eso, loco. Viste, no es una cosa mala y quedó bueno. A pruébalo. Y aquí es que se va a dirigir el juego. Miren cómo está esa señora. Ese es un maligno. Es un poseído del demonio. Ese moreno que está allá. Perlita. ¿Por qué? Perlita. ¿Pero qué? Mi. No, por darlo completo porque es perlita, sorrilla. Perlita, ahí está abajo. X, L, X. ¿Esto quieres que yo te diga? Oh. ¿Y esa es tú? Oh. Oh. Bueno, yo estoy viendo una cosa aquí. Es allá. ¿Qué es lo que yo estoy viendo por aquí? Ese es un trago que yo quiero ver la reacción del primero con los pruebes. Es un trago que yo quiero ver la reacción del primero con el trasero con el trasero con el trasero con el trasero. la has metido no te matito chúpalo Moreno Moreno que tu has hecho a la pelo y la cosa la cosa es más fuerte tu verás siempre somos yo te voy a enseñar como se preparó eso ¿cuál es el ejército? ¡Ey! ¡Ey! ¿qué fue? ¡No! ¡Ey! ¡Al pasito! ¡Un cambio! ¡Ay ya ya! ¡Uno veneno bueno! ¡El creador del veneno! ¿Qué? ¡Va acá! ¡Ah no! ¡Pero dejándolo así aquí! ¡No se le mata! ¡Ay no se le mata! ¡Que? ¡Un dracogrito quiero! ¡Un dracogrito quiero! ¡No me hagas por favor ponerme ahí! ¡Ay! 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 ¡Aaaah! ¡No hagas el dios! ¡Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe-Ohe y bebé y aquí estamos con maiko está bien las américa aquí lo que se hace hoy no no ellos no te están haciendo como taca-taca te lo aseguro yo lo que es en verdad no te hicieron como taca-taca te hicieron mejor a ver el pico culo a ver eso al que trolleaba los trollearon eso es malo eso es malo marcos y ahora estoy siendo modelo de marco oye michael está haciendo modelo de marco míralo allá oh 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 quiero sentir tu cuerpo junto al mío y aparte de ser el mejor peluquero también es el mejor cocinero míralo ahí esperate esperate que no quiero peluquero es lo que sabes comer ay 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 es comer que sabe esperate yo le enseño a la cámara es siempre lo que sabe comer es que no puede salir nadie diga nada qué no puede salir nadie o sea no pueden salir Y ya. Miren, yo soy esta la mitad. Dejame que maje. No me da presión tampoco. Soy yo la que tengo la candela aquí. Es el mejor que hacinado. Es mejor de que. Estoy pidiendo que lo estoy comiendo. Echale a nosotros también. No, que lo cojan ahí porque yo lo estoy poniendo. Miren. Gracias por el machado. yo soy invitado guay yo soy invitando y no viene él viene a integrarse a amores llegó el verdadero nada nada hace daño estamos con el supervisor qué malo aparece el chelo que está ahí ¡Vean el cilindro que se le puso la boca! ¿Verdad? Aquí van a matar un día y a los vientos Nos van a intoxicar Es óptimo que van a intoxicar uno un día bebiendo tantas cosas Aquí A ver más yo la bebé A ver Ay mi madre Y al final esto es una casa así me meto Una casa de tiktok Aquí es un tiktok allá Un tiktok aquí Un tiktok allá Y la que no quieras hacer tiktok el día de hoy ¿Dale tu Instagram? Yoca Acosta Así que vayan a seguir ¿Quién viene a la pieza a botar más? El tuyo ¿Dónde va a ir? Una personalidad única tiene él aquí La dame mi amor, lo pueden buscar en todos los lados Instagram Arroba y de Damien Y de Damien Ajá Ey esos ojos Ay dios Ay dios Ay no me voy a matar el video No pero en verdad Está bien Tiktok Tiktok Aquí lo que se vive es tiktok Desde que no se levanta es tiktok Cada rato tiktok Viene oiga ¿Ya se pueden ver cómo es? Sí Tiktok No, no Ay dios Ey Twitter Twitter Alien.brv2 en todas las redes Ya ustedes saben En todas En todas En todas Quiere encontrarte con una rubia ojo así ¿Cómo es? Mírate 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 Tú lo que nos dice es que tú estabas bailando Ey Melaza Melaza Pero no digas la cosa así Tú no verías Mírate 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 Yo no pundí eso en el video Melaza Fíjate Mírate 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 No Esos fueron dos días Con melaza El mundo de melaza Vanakist Y todo Con el otro Así que Hay que ver algo Con el perca Me gustaría El mundo de melaza Mírate No es por nada Pero Digan ustedes La mayoría de los tiktokers No estaban ahí Como que Óigame Ahí se contaban los tiktokers Que eran normales Como Se me terminó el café Robinson No pero A sinceridad Hay muchos tiktokers Gays Melaza No porque es un requisito Pregúntale a Robinson Oh Oh Robinson Para café No No O Robinson Es un hombre Macho Pacho Peludo Si pero Pregúntale a John Ven que está para acá A John Espera Voy a ver si llevo al Pepe A la mansión de los tiktokers Es la mansión que se llama Ajá A ese medio tarde Voy a ver si llevo al Pepe A la casa de los tiktokers A ver Si pero que la gente lo pida Un momento del trate Eh Pero que la gente lo pida Que lleven al Pepe Es verdad Quisieran ver Pepe ya No pero nada Suscríbanse Denle like Antímenle las notificaciones Comenten debajo Si quieren al Pepe Y comenten El próximo video Que viene Así que Abramorita Chao